El municipio de Loja mantiene activado el plan de contingencia para hacer frente a la etapa invernal que ya causa una serie de problemas. A nivel cantonal son prácticamente un poco más intensas en lo que es la parte urbana. Parece que se ha venido a intensificar acá en el sector de tal manera que nos ha complicado en lo que son los sistemas de alcantarillado. En muchos sectores han colapsado, las tapas se están levantando. Estamos viendo que el tema de la crecida de ríos está en camino. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas situaciones. De hecho, como le comento, todas las dependencias municipales vienen desarrollando sus actividades de manera continua como lo han venido haciendo. Hasta el momento, pese a las lluvias intensas generadas en los últimos días, no se han registrado problemas en infraestructuras en el cantón Loja. En cuanto a lo que son afectaciones a edificaciones, por el momento todavía no hemos tenido, le digo, una notificación en ese sentido. Propiamente lo que se tiene son pedidos de apoyo por situaciones de inundación en ciertos lugares, deslizamientos, ese tipo de situaciones. Eso lo venimos coordinando, como le comento. Se viene haciendo el tema del pedido de apoyo humanitario con la Secretaría de Riesgos y venimos atendiendo, o sea, haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El trabajo operativo dentro del plan de contingencia lo ejecuta la UMAPAL, UCOT, Obras Públicas, Higiene, Cuerpo de Bomberos, entre otras dependencias, que de forma articulada con el ECU 911, atienden las posibles emergencias. En sí, nosotros en lo que es el plan de contingencia para lo que es el COE cantonal, venimos haciendo una actualización de la información. Aspiramos hasta la próxima semana a entregarlo al documento en sí propiamente ya legalizado. Lo que en sí es la funcionalidad de los integrantes se viene desarrollando de manera normal. A nosotros nos llegan los comunicados de parte del ECU en caso de emergencias. Por medio de nosotros, como unidad de riesgo, se hacen las coordinaciones y se da prioridad a las situaciones más urgentes.